Muy buenas chicos, bienvenidos a Efe Total. Ayer, justamente después del Gran Premio de Alemania, ocurrió algo que podríamos denominar un milagro. A un equipo se le apareció la Virgen y algo que parecía que no iba a suceder en esta temporada 2019, más después de esa carrera loca y que no ocurrió, pues ya dábamos todos por sentado que esta temporada eso no iba a pasar, lamentablemente. Y es que, gracias, Williams tiene un punto. Vamos a explicar toda la historia, todo lo que sucedió y por qué Williams, a pesar de ese punto, no puede estar contenta, no puede estar feliz porque hay peores noticias que nunca. Ayer, justamente después del Gran Premio de Alemania, pues bueno, los resultados habían quedado tal que así. Pues había quedado séptimo Raikkonen, octavo Jovinacci, noveno Grosjean, décimo Magnussen, undécimo Hamilton, décimo segundo Cúbica y décimo tercero George Russell. Así habían quedado las clasificaciones. Pero justamente después de la carrera lanzó la FIA un comunicado que estaban investigando a Alfa Romeo Racing por diversos datos que no cuadraban a la hora de la gestión del embrague en la salida. Lo estuvieron revisando, lo estuvieron revisando a fondo, tardaron un buen tiempo en tomar esa decisión, teniendo la precaución de analizar todos los datos disponibles y al final le metieron a Raikkonen y a Jovinacci una sanción de 30 segundos. Y para los que no sepan exactamente por qué fue, pues aquí va un poquito una explicación de por qué fue esto. Al parecer el equipo Alfa Romeo Racing como suministró ciertas ayudas extras a Jovinacci y a Raikkonen a la hora de soltar el embrague en la salida. Se supone que esas ayudas en el embrague solamente deben aparecer durante 70 milésimas justamente después de que el piloto suelta el embrague. Pero no fueron 70 milésimas, sino que fueron 300, o sea, tuvieron ayudas durante 300 milésimas de segundo. Y en unas condiciones así tan extremas como estábamos en esa salida, que estaban en mojado, hubo muchos coches que patinaron, por ejemplo los dos Red Bull hicieron una salida nefasta, pues tuvo una gran ventaja. ¿Quiere decir esto que la salida de Raikkonen que se puso tercero y fue un salidón de la hostia y todos flipábamos ahí en esas primeras vueltas con la salida de Kimi fue a causa de esto? Puede ser realmente, porque se supone que fueron una ayuda extra y en estas condiciones pues debería haber dado bastante ventaja. Pero bueno, no lo vamos a decir, la salida de Raikkonen fue por Raikkonen, que si no se me cabrea por aquí detrás. Y bueno, teniendo en cuenta esto, le metieron 30 segundos a Raikkonen y a Jovinacci y pues como al final hubo un septicare, cuando faltaban 6-7 vueltas para el final la distancia del primero al último fue muy pequeña, con lo cual tanto Raikkonen como Jovinacci pasaron a ocupar los últimos puestos de la carrera. Así que todos sumaron dos posiciones, Grosjean finalmente terminó séptimo, octavo terminó Magnussen, noveno terminó Hamilton que no se fue de vacío y luego décimo terminó Robert Kubica que consiguió el primer punto para Williams, sí ocurrió el milagro, una sanción milagrosa para Williams y una carrera que era la más loca del mundo y en la que no consiguieron pescar nada, porque esto es otra crítica a Williams, fueron demasiado conservadores. Entonces, vimos por ejemplo a Stroll, a Magnussen incluso en diversas partes de la carrera que se la jugaron, se la jugaron en Haas, ¿por qué? Porque no tienen nada que perder, si al final o no vas a sumar puntos o vas a sumar poquísimos o van a pasar tantas cosas que al final te vas a quedar más o menos en la posición en la que estabas y Williams es que siempre van a estar últimos, entonces ¿por qué no te la juegas? Juégatela, sal con el blando, sal con tal, supongo que a lo mejor no lo harían por si acaso estamparan el coche y van jodidos de repuestos, la semana que viene tienen carrera, no lo sé si está la razón principal, pero teniendo en cuenta que son los últimos, que es el último equipo de la clasificación, que pueden conseguir un resultado que en otra carrera jamás podrían hacer, que pueden conseguir algún punto, que es que en ninguna carrera lo han podido hacer, la máxima clasificación habría sido decimoquinto, decimocuarto y por abandonos de los demás o porque también se daba padecido a la Virgen, porque son el último coche con diferencia y aquí pues tenían esa oportunidad y no la supieron aprovechar y eso que en los pit stop estuvieron súper rápidos, fueron el segundo equipo más rápido después de Red Bull, como lo suelen ser habitualmente, pero la estrategia fue muy amarratequi, fue muy a conservar y eso en un equipo como Williams, que están los últimos, pues la verdad no se entiende demasiado y aparte de esto, esto va a otra crítica por la que no pueden estar contentos, es porque en esta carrera se supone que traen una evolución, una evolución que decían que estaba en torno al segundo, o sea, que iban a evolucionar un segundo con lo que traían aquí Alemania, ¿y qué pasó? pues en la clasificación, la distancia de ellos al siguiente clasificado fue de 1,2 segundos, 1,2 segundos, sí, 1,2 segundos, vámonos a Gran Bretaña, fue un segundo y a Austria, que fue el Gran Premio anterior, 0,6, un poquito más de 0,6. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente no han evolucionado, sino que han involucionado, se puede decir que estas son las típicas peoras, el Williams funciona incluso peor que antes, y ya era mucho decir, pues funciona peor, porque 1,2 segundos también hay que tener en cuenta que el circuito es corto, es de 1 minuto 12, 13, 14, no es muy largo, el circuito es muy muy corto, no tiene tampoco muchísimas curvas, no es súper exigente, y en un circuito exigente como Silverstone quedaron a 1 segundo y aquí a 1,2. Supongo que también se deberá a la falta de entendimiento de estas mejoras, necesitarán tiempo, en Hungría ya veremos un examen, nos darán un poquito más de luz acerca de estas mejoras, pero si no han mejorado nada, es complicado que para Hungría lo hagan, ojalá que sí, ojalá que se deba a la falta de entendimiento de estas mejoras, pues lo descubriremos en nada, pero con esto yo exijo automáticamente la dimisión de Claire Williams, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar? Si esto continúa así, si esto se certifica que las mejoras no solamente no han evolucionado, sino que han involucionado, Claire Williams, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pasa la mitad de la temporada, están aún más lejos, ahora parecía que poco a poco estaban en cuenta de camino, ahora con esas mejoras no han funcionado, ¿qué hacemos? ¿Qué hace Williams? ¿Qué futuro tiene de aquí a menos a 2021? No hay futuro ninguno, no hay esperanza, no hay nada, y no sé, no sé, no sé, sinceramente hasta dónde va a llegar esto, pero las mejoras de Williams, lo que sí que parecen, que era el Gran Premio de Alemania, no funcionaron, y ya veremos para el Gran Premio de Hungría si es que funcionó o no, ojalá que sí, es que yo quiero que salgan de esa situación, yo sería el que más me alegraría del mundo, yo soy el que más se ha alegrado, uno de los que más se ha alegrado con ese punto, con ese punto de Robert Kubica, pero es que al final no pueden estar contentos, porque es que quedaron últimos, es que al fin y al cabo, si quitas esas sanciones de Alfa Romeo Racing, es que quedaron últimos en la clasificación, iban últimos, Gasly también se clasificó porque fue a tres vueltas del final, su abandono, pero realmente que pasaron por la línea de meta fueron los últimos otra vez, pues da gracias a que se eliminaron tantos pilotos y al final pudieron sumar ese punto, pero es que fueron últimos y no hay más, y si no, no hubieran conseguido ese punto, pero bueno, lo positivo, vamos a decir cosas positivas de Williams, que es que han terminado todas las carreras, es el único equipo que ha terminado todas las carreras con sus dos coches, bueno, pues eso que tienen también sus pilotos, que tiene mérito con este ladrillo con ruedas, que puedan terminar las carreras sin tener ningún error ni nada, y aguantaron estoicamente las 64 vueltas del Gran Premio, o sea, no cometieron ningún error, y esto me sorprende más que nada en Williams, con el coche tan inconducible que es, que tanto Kubica como Russell hayan terminado sin ningún error, de bulto, cuando hemos visto que prácticamente toda la parrilla tuvo errores, eso tiene muchísimo mérito de ambos pilotos, y el mérito de Kubica también, que era su segunda carrera, es su segunda carrera realmente que queda por delante de Russell, parece que esta mejora se le adapta mejor a su estilo de pilotaje, en clasificación lo vimos a una décima de Russell, y en carrera terminó por delante de él, y da la casualidad que cuando termina por delante de él, es justamente cuando ocurre esta carrera loca, seguramente su experiencia haya jugado ahí una baza fundamental, y consigue este punto, un punto que le suma un récord, tiene un récord Robert Kubica ahora, y es que es el piloto que más tiempo ha pasado, desde que consiguió un punto, hasta que consiguió otro punto, desde el Gran Premio de Abu Dhabi, que terminó en quinta posición, hasta este Gran Premio de Alemania, que ha terminado en décima, y suma un puntito, pues un récord que se lleva Robert Kubica, una alegría tremenda, nos alegramos todos de ese punto de William, nos alegramos todos de ese punto de Robert Kubica, y debe ser súper especial para él, después de todo lo que ha luchado, después de todo lo que ha sufrido, para volver a la Fórmula 1 con Williams, después de todo lo que está sufriendo esta temporada, de críticas, de un coche que es inconducible, que es muy complicado, que pueda poder dar todo lo que tiene dentro, porque es como un nuevo inicio dentro de la Fórmula 1, después de tantos años sin competir y conseguir un punto, creo que es algo muy especial para él, algo que necesitaba, y algo que seguro que le va a dar muchísima moral de cara a próximos grandes premios. De lo que no nos alegramos es del futuro que tiene la escudería Williams y de esas mejoras, que no han funcionado. Bueno, pues una alegría que no es tanta, un milagro porque de otra forma no pueden conseguir un punto, y ojalá que a partir del Gran Premio de Hungría, entiendan mejor esas mejoras, funcione mejor el monoplaza, y veamos a Russell y a Kubica luchar, porque tienen un talentazo enorme, Kubica también incluido, porque en estas condiciones no es nada fácil, y llevaba 10 años sin correr en este tipo de condiciones, que prácticamente son nuevas para él otra vez. Pues nada, así están las cosas, así sucedieron en el Gran Premio de Alemania, con Williams ese milagro, la sanción a Alfa Romeo Racing, que van a apelar, así que ojo que todavía este punto no estaría seguro, pero de momento la cosa está tal que así, el punto se lo lleva Robert Kubica, los dos Alfa Romeo Racing sancionados. Dejadme en los comentarios qué opináis, William puede estar contenta, pero no demasiado, suscribíos, dejad vuestro like, y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Hasta luego.